Nosotros no hemos hecho notificaciones personificadas, sino institucionales. Y he de decir que las instituciones a las que comunicamos, y diciendo que, por supuesto, si querían, nosotros serían bienvenidos y tendrían un sitio reservado, que esto hay que decirlo hoy especialmente, por lo que les decía de las imitaciones de aforo, en ese sentido, todas las instituciones han estado presentes. No hemos echado de menos a ninguna institución porque todas han estado presentes. Luego, cada institución es muy libre de valorar quién viene por parte de cada representación. Es decir, que luego, si desde el Congreso de los Diputados se ha comunicado a los portavoces de los grupos y los portavoces, unos deciden venir, otros no deciden venir. Eso es algo que nosotros, como no, respetamos porque está en la libertad de conciencia, de creencias religiosas que cada uno tiene y de valoración de ese acto, no desde el punto de vista de la fe, sino de su significado social. Nosotros he de decir con agradecimiento que todas las instituciones a las que se les notificó han respondido haciéndose presentes.